El temporal marca el fin de semana y provoca varios sucesos, entre ellos dos barcos que encallaron en la costa. Siete vuelos no pudieron tomar tierra este domingo por culpa de los fuertes vientos de hasta 70 km por hora. Oscar Noda es elegido presidente unido por Yeiza con el 100% de los votos de los afiliados. Éxito rotundo en el estreno del documental de Lancelot Medios hace un millón de años en Lanzarote que congregó a más de 350 personas en los cines Atlántida. El fuerte viento y el temporal marítimo provocó en las últimas horas varios contratiempos en embarcaciones. Este velero que ven imágenes de 14 metros de eslora encalló en Playa Blanca ya de noche y tras el aviso del dueño los servicios de emergencia tuvieron que actuar. Que se estaba en la zona de entre lo que es Playa Dorada y Playa Blanca, en esa zona no sé exactamente y estaba dando contra las piedras porque se había soltado su amarre. El aviso del momento marítimo no pudo actuar en la oscuridad de la noche y tuvo que esperar a primera hora de esta mañana para remolcarlo. Pero no fue la única actuación en el mar. Nosotros nos activa la policía local de Yaisa diciéndonos que un catamarán había volcado y a la llegada comprobamos lo primero que no hubiera ningún náufrago ni personas en peligro. Entonces el siguiente riesgo más importante era el vertido de combustible, que había muchas garrafas de combustible flotando y dándose golpes contra la orilla. Entonces lo primero que fuimos a hacer fue retirar ese combustible que puede ser un vertido peligroso y contaminante. Una prealerta que no indica contaminación por el momento y que cuenta con un carácter preventivo. Actualmente se acaba de declarar la prealerta a través del Plateca por contaminación marina hasta que podamos quitar el velero. Por otro lado, el agua dejó su huella con la inundación de la carretera de Mancha Blanca que vamos a determinar. Y también un accidente de tráfico que tuvimos en la calle Tajaraste de unos volardos que se dio contra unos volardos, creemos que por exceso de velocidad. Y una nueva quema de contenedores que esta vez afectaron a tres. Los hechos ocurrieron de madrugada en la capital, con lo que se supone que ha sido un acto premeditado. Un voluntario no ha sido, es decir, está por la noche, está lloviendo, hace frío o los incendios o realmente es imposible los incendios. Tuvimos varias zonas donde tuvimos que actuar de madrugada. Por último, el viento también generó desperfectos como esta farola en Punta Mujeres que tuvo que ser retirada por precaución por los bomberos de Lanzarote. Siete vuelos. La mayoría de turistas extranjeros no pudieron aterrizar en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote por fenómenos adversos en el día de ayer, sobre todo por rachas de vientos de más de 70 kilómetros por hora. Los aviones afectados se vieron obligados a aterrizar en otras islas, tres en Tenerife Sur y otros cuatro en Fuerteventura. A pesar del contratiempo, las compañías pudieron recolocar a los turistas en instalaciones hoteleras de estas dos islas. Desde Asolán se reclama mejoras en las instalaciones aeroportuarias de Lanzarote. Seguramente tengamos que mejorar algunas deficiencias que presenta el aeropuerto, principalmente cuando hay alguna condición adversa meteorológica. Fue el caso de ayer que hubo que desviar algunos aviones, no pudieron entrar y esto genera, primero, la incomodidad para los clientes que no pueden llegar a su destino, al destino deseado en el momento que lo habían previsto. Y segundo, hay unos puestos adicionales que esto nos resta competitividad respecto a los otros destinos turísticos. Hemos hecho muchas cosas, se han hecho muchas cosas bien, pero creo que esta infraestructura necesita de esas mejoras que reclaman los técnicos. Por otro lado, en el sentido más positivo, destacar la alta ocupación hotelera, superior al 80% en unas fechas que habitualmente ni siquiera antes de la pandemia se lograban alcanzar. La situación, la verdad, es que es mucho mejor que hace unos cuantos años. No era normal que en diciembre y las primeras semanas de diciembre tuviésemos una ocupación tan alta, principalmente porque sobre el 25 de noviembre, más o menos, 20 de noviembre, pues teníamos unas tres semanas a partir de esa fecha, semanas bajas y ya volvíamos a enganchar algo en Navidad. Pero este año está siendo muy positivo y va mucho mejor, sí. Para hacerse una idea de la engente cantidad de turistas que estamos recibiendo, es decir que en los dos días de este pasado fin de semana llegaron 155 vuelos nacionales e internacionales y otros 60 insulares. Oscar Noda González, actual alcalde de Yaisa, ingeniero informático de profesión, fue elegido presidente del partido Unidos por Yaisa con el apoyo del 100% de los afiliados que asistieron el pasado sábado al segundo congreso extraordinario de la formación política celebrada en la localidad de Playa Blanca, un encuentro que sirvió para actualizar sus estatutos y lanzar la firme aspiración de UPI a mantenerse en el liderazgo del gobierno municipal de Yaisa en la contienda electoral del próximo mes de mayo. Sí, sí. Se ve la urna. Vamos. ¡Bravo! Con ilusión y responsabilidad, como siempre lo he hecho, lo cierto es que muy contento por el apoyo unánime de todos los afiliados y afiliadas, a los cuales les agradezco esa confianza y ese apoyo. Yo creo que a ellos me he debido siempre y, por supuesto, a los vecinos y vecinas del municipio de Yaisa, buscando las soluciones a los problemas que se plantean, buscando los recursos para poder sacar al municipio adelante y los retos que pretendo abordar junto con todo mi equipo y todo lo que es Unidos por Yaisa sería continuar con esa senda que ya hemos marcado desde las legislaturas pasadas, de poner a una Yaisa donde se merece, una Yaisa con los mejores calificativos, siendo ejemplo en muchas cosas en cuanto a inversiones, en cuanto a deporte, cultura, las tradiciones nuestras, sector primario, turismo. Llamó la atención la presencia de destacados miembros de otros partidos en la proclamación de Noda, sobre todo el apoyo ofrecido por el presidente de Nueva Canarias, Román Rodríguez, y la líder del Partido Socialista Lanzarote, Dolores Corujo. La presencia de estos deja entrever las posibles alianzas que puedan consolidarse de cara a los comicios del 28 de mayo del próximo año. La Asamblea Local de Nueva Canarias, Teguise, proclamaba el pasado sábado por unanimidad al doctor Fernando Jiménez como candidato oficial a las próximas elecciones locales de mayo de 2023. Así se ratificaba en el Centro Sociocultural Ubigue de Nazaret, donde se dio cita el candidato con afiliados y simpatizantes de la formación nacionalista, además de vecinos de Teguise. Hoy voy a dar un compromiso más, pasar de cuidar a 1.500 personas, 1.500 tarjetas, a cuidar a todos y cada uno de mis vecinos, mis vecinas de Teguise, desde la representación política municipal, porque me considero más de un vecino de este maravilloso municipio que da un paso al frente al presentarse en el Ayuntamiento de Teguise. Arropado por esto que ustedes han visto, un equipo de mujeres y hombres que conforman Nueva Canaria bloque nacionalista. Bloque canarista que creemos que hay otra forma posible de hacer política en el ámbito local. Una política que sea transparente, participativa, humana y más cercana. En fin, más amable. El acto contó con la presencia del presidente nacional del partido, canarista y vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez, que quiso tener unas palabras hacia sus compañeros teguiseños. Había que estar hoy aquí por la importancia del municipio, por el entusiasmo del comité local, pero sobre todo por Fernando. Yo le gano a Ione el conocimiento de Fernando, también al compañero que ha cantado estupendamente, que no sé cómo se llama, José Ramón, pero el que tú lo conoces hace cuatro o cinco años, José Ramón hace 25 y yo más de 40. Fernando y yo pertenecemos a un movimiento de sanitarios jóvenes que a finales de los 70, a principios de los 80, rompimos cadena, revolvimos el mundo sanitario, hicimos de la profesión médica una profesión normal, porque no era normal cuando nosotros llegamos a la práctica médica, era una profesión de élites, de minoría, de sectores pudientes y claro, y llegamos médicos, médicas de origen popular, de base social humilde. El derecho a la educación transformó nuestra sociedad y en la profesión médica se notó mucho. Pues Teguise ya tiene a los candidatos de las principales formaciones perfiladas, pues a Fernando Jiménez se suman Olivia Duque por Coalición Canaria, Marcos Vergás por el PSOE y Rita Hernández por el Partido Popular. En el debate de los viernes de Café de Periodistas se trató, entre otros asuntos, la polémica extracción de dos figuras del Museo Atlántico de Playa Blanca, por orden de la presidenta del Cabildo Lanzarote, la socialista Dolores Corujo, y que algunos han calificado como un ataque a una obra artística. El representante del PSOE, Alfredo Mendoza, defendió la decisión política del Cabildo. La decisión creo que es correcta, sacar las esculturas y la apología que se hace sobre un personaje que creo que no debe estar vinculado a una obra de arte encima que tiene detrás a los centros turísticos. Y de momento yo le digo que es una de las decisiones correctas que se ha tomado. Mendoza cree que es una polémica artificial, porque el Museo Submarino no se ha desmantelado. Se mantiene, sigue estando allí el Museo Submarino, pese a que le pese, y lo que se han retirado son dos imágenes de este señor que estaban allí en este museo. Y ya está. Yo creo que no hay más debate. Por su parte, el representante del PP, Jacobo Medina, cree que Dolores Corujo ha entrado en una dinámica de enfrentamiento equivocada mientras no se ataca los problemas reales de la isla. Evidentemente hay cuestiones más prioritarias en la isla de Lanzarote, como pagarle a los trabajadores de Adislan, las viviendas sociales que tanto ha prometido Dolores Corujo y que no se han ejecutado, la ordenación del territorio que se ha enterrado en la revisión del PIOL y que no se ha avanzado absolutamente en nada en ese sentido, las plazas sociosanitarias en la isla de Lanzarote, que es la única isla de Canarias que no cuenta con plazas de alto requerimiento ni cuenta con residencia de alto requerimiento. La isla de Lanzarote tiene un 9% de energías limpias, solamente un 9% y queda mucho para hacer en muchas materias, pero está claro que la presidenta del Cabildo tiene otras prioridades. Antonio Morales, del movimiento renovador de Tinajo, lamentó que el Cabildo haya adoptado esta decisión política por la guerra que se trae con Coalición Canaria. Efectivamente es una decisión política y no de Partido Socialista. La presidenta del Cabildo y punto. Y eso se puede respetar. No cabe ningún encaje argumentario, como por ejemplo es que hay unas conversaciones en un chat cuando no hay personas condenadas, si fuera por esa regla de tres, el gobierno de Canarias y sobre todo el equipo de sanidad del gobierno de Canarias ya estuviera todo cesado por todo lo que se ha escrito y se guasapearon y hubo correo con el caso Mascarilla. El secretario de Organización de Coalición Canaria, Echedei Eugenio, fue muy duro contra Dolores Corujo y el PSOE. Una cortina de humo más de quien lleva tres años demostrando que no sabe lo que es la gestión pública y que no sabe qué es gestionar una institución como el Cabildo de Lanzarote. Una pataleta y una vendeta más de don Carlos Espino y de doña María Lórez Corujo. Yo sí meto a todo el Partido Socialista porque aquí está don Alfredo justificando lo que es injustificable. Ha habido un atentado contra una obra de arte, eso es como si a mí mañana no me gusta un cuadro de Manrique o de Fonso Aguiar y voy y le corto un trozo porque no me gusta ese color. Aquello es una obra de arte y usted no puede violar una obra de arte como han hecho. Y miren, aparte de una obra de arte, aquello es una recife artificial que tiene vida y que han atacado de noche con nocturnidad, con alevosía, pagando con dinero público más de un millón de pesetas por un barco para venir a hacer una vendeta política. Eugenio preguntó, ¿hasta dónde puede llegar Dolores Corujo si es capaz de atentar contra una obra artística? Quitando las esculturas del castillo, con el silencio cómplice de sus socios de gobierno en ese momento que ahora dicen que esto es una guerra entre Coalición Canaria y el PSOE. Luego secuestraron un libro. Ahora mancan una obra de arte, que va a ser lo siguiente. ¿Usted se imagina que a un gobierno de este Cabildo se le ocurriera cortar un juguete de viento de Manrique? ¿Por qué no le gusta? ¿Se lo imaginan? Porque es una obra de arte. Además se trató el tema de los rallies y la zona de inversión en las nuevas depuradoras de Tías y Arrecife. Así, de esta manera, el público asistente acudió el viernes por la noche al estreno del documental de Naceros Medios que se proyectó el pasado viernes por la noche en los multicines Atlántida. Todo un éxito de convocatoria que congregó a más de 300 personas en la Sala Teatro del Cine. Agradecidísimos a todo el mundo que acudió, dándose cuenta de la magnitud de la Sala Teatro del Cine Atlántida. Hubo un casi lleno, la verdad que para nosotros encantados de todo el equipo. Yo agradecer el trabajo de todo el equipo porque hasta en los títulos de crédito se podía decir cuánta gente ha trabajado. Un proyecto que vio la luz después de meses de trabajo y que contó además con la colaboración de muchos testimonios de lanzaroteños que participaron de forma activa hace más de 50 años en la grabación de esta película. Un plauso final con a los protagonistas, sobre todo a las chicas de oro, como se le llaman, que eran a Tere Col y a Malola de la Hoja y también a Bernardo Manis. Y también a todos los protagonistas que ofrecieron información técnica. Todo este montaje ha sido posible. Con el esfuerzo de Lancelot Medios, que fue quien lo produce, también el patrocino del Gobierno de Canarias y los centros turísticos, importantísimo. Y luego también la aportación y la colaboración de dos ayuntamientos donde salían algunas de las escenas también, Ayuntamiento de Tíez y Ayuntamiento de Yaisa. La Federación Turística, también porque el documental acaba hablando un poco de cómo Lanzarote hoy en día sigue siendo plató natural y sigue siendo destino de promociones turísticas gracias a las series que se graban aquí. Y acabar con Canary Trip Booking, en este sentido empresas que ya están apostando por traer a gente para visitar los lugares donde se hacen rodajes. Todos aquellos que no hayan podido asistir al estreno en el propio cine, podrán volver a verlo este jueves a las 9 y media de la noche en Lancelot Televisión. Fuerteventura y Canarias dicen adiós a la sede de la Agencia Espacial Española. Así lo ha confirmado esta mañana el Gobierno de España, tras el Consejo de Ministros. La portavoz Isabel Rodríguez anunciaba que será Sevilla la ciudad que acogerá esta sede, que tendría un impacto económico de 360 millones de euros en su primer año de vida y que, según el Ayuntamiento hispalense, crearía en torno a 6.000 empleos. Puerto del Rosario aspiraba como candidata en una terna en la que partía con cierta desventaja. La principal basa de la capital, Majorera, era el estratopuerto del Parque Tecnológico, pero han pesado las carencias en infraestructuras y recursos. Según el Gobierno, el escenario idóneo debía tener buenas conexiones por alta velocidad, un sector aeronáutico potente, universidades y un amplio parque hotelero. Gran Canaria fue la isla propuesta por el Ejecutivo Regional como su favorita para la sede y, de hecho, era la principal rival de Sevilla. Ahora Canarias, sin embargo, tendrá que olvidar este revés y poner el foco en la intención de acoger la Agencia Europea del Turismo. Canarias sigue otro trimestre más a la cabeza en números de despidos y desahucios. El archipiélago es la comunidad autónoma con mayor número de demandas judiciales por despidos, con una tasa de 95,5 casos por cada 100.000 habitantes. Son los datos del informe sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales elaborados por el Consejo General del Poder Judicial. Pero las islas también fueron el territorio, con mayores tasas de lanzamientos, procesos de reclamación de cantidad y juicios monitorios. Entre julio y septiembre, Canarias superó en 10,1 puntos al segundo territorio con más litigiosidad laboral. En términos generales, el pasado verano se presentaron en nuestra comunidad 2.079 demandas por despido, un 15,4% más que en el mismo periodo del año anterior. Hoy queremos conocer qué harán los lanzaroteños en el puente de la Constitución. El puente que yo me he cazado tranquilito, pintando que estoy hasta que termine. Trabajar. Trabajar y trabajar, ¿no? Sí. Ahora me tengo que quedar tranquilita este año aquí. No, yo tendré que trabajar. Otras cosas no hay, hay que trabajar. Cuando cierras los ojos escuchando Radiomarca... Sientes el balón entrando sobre la bocina. ¡Triple! Sientes que arrancan los motores. Y sientes esto, la pasión del deporte. Radiomarca Lanzarote, 104.5 de la FM. La 24ª edición del Rally Isla de los Volcanes no defraudó a nadie y hasta el último tramo todo estaba por decidir. El duelo por la victoria lo mantuvo el equipo conformado por Solberg y Bernaccini, con los canarios Quintana y Mújica. Finalmente fue el C3 de Solberg el que se llevaría el triunfo por tan solo 2,9 segundos de diferencia con el Skoda Fabia de Quintana. La verdad por parte nuestra súper contentísimo por habernos medido con los pilotos que lo hemos medido hoy y haber estado tramos ahí, peleando tramos a tramos con ellos. Y mira, terminar el Rally como terminó al final, pues súper contentísimo. El piloto noruego y su compañero marcaron las diferencias en los últimos dos tramos donde el agua tuvo un papel protagonista que les otorgaría la posibilidad final de llevarse un triunfo muy reñido. Enhorabuena, felicidades. Ahí está el descorte del champán del equipo ganador del Rally de Tierra Isla de los Volcanes, trofeo Ciudad de Recife. En polideportivo la Unión Deportiva Lanzarote volvió a ganar y ya tras muchas semanas se mete definitivamente en posiciones de playoff. Los de Mateo García hicieron los deberes ante el Tenerife Sur y Barra y se llevaron el choque sin complicaciones por 1-4. El Unión Sur Lleiza sigue sin levantar cabeza y pese a que compitió contra el líder de la categoría, cayó por la mínima ante el San Fernando, que tiró de oficio. Con estos resultados, el conjunto rojillo se coloca quinto en puestos de ascenso, con 21 puntos y el Unión Sur Lleiza se mantiene colista con tan solo 5 puntos a 4 de la salvación. En preferente, derbi entre el San Bartolomé Club de Fútbol y el Club Deportivo Tinajo. Los de Juan Antonio Machín volvieron a llevarse los 3 puntos a costa del equipo azulón. El Club Deportivo Taiche cayó por 2-1 ante el Guayarmina a domicilio. Con estos resultados, el San Bartolomé se mantiene segundo, pisando los talones de la Unión Deportiva Las Palmas T. Los rojillo y blancos, con 28 puntos, han ganado 9 encuentros y solo se han dejado puntos en 2, con un empate y una derrota. Tinajo y Taiche se ubican en mitad de tabla y Sporting Tías B se mantiene cuarto. En la Liga Regional de Fútbol de Lanzarote, el Club Deportivo Tite sigue invicto en la categoría. El conjunto de Gustavo Díaz Careca se impuso al área Club de Fútbol por la mínima y ha conseguido 5 triunfos en los primeros 5 encuentros de la competición regular. La Unión Deportiva Lanzado TV de Pepe Corujo no dio opciones a la DASA, que cayó 4-1 en la Ciudad Deportiva. De esta manera, y con el resto de resultados que dejarían la victoria del Teguise ante el Marítima y del Sporting B ante el PS 2016, el playoff queda conformado por Cite, Unión Deportiva Lanzado TV, Inter de Playa Onda y Club Deportivo Teguise. En el mundo del balonmano destacar la victoria del Cicar San José Obrero, que barrió a su rival, el Atlántico Pereda, y se llevó el triunfo por 31-18. Las chicas de David Betancor se mantienen segundas siguiendo de cerca la estela del líder de la categoría, el Oviedo, que la aventaja en dos puntos. En esta misma categoría, es decir, en la Liga Oro de Balomano Femenino, el Zonzámas venció y se mantiene en la sexta plaza. En la primera nacional masculina, el San José Obrero se llevó el triunfo importante a domicilio ante el Cañiza por 22-26. Los chicos de Iñaki y Malumbre se mantienen en lo más alto de la clasificación. Por último, destacar una nueva victoria del Club Deportivo Majestías por 58-31 ante el Tirso Incentro. El equipo de Jesús García está cojando el mejor arranque de su historia en esta Liga Nacional, situándose en la octava plaza con cuatro victorias y cinco derrotas. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca... Sientes el balón entrando sobre la bocina... ¡Triple! Sientes que arrancan los motores... Y sientes esto... ¡La pasión del deporte! Radio Marca Lanzarote, 104.5 de la FM. Puede parecer Nueva York en Navidad, pero es Puerto del Carmen, exactamente el Centro Deportivo Fariones, donde desde el pasado miércoles se ha instalado la pista de patinaje, donde pueden vivir la magia de la Navidad y disfrutar en familia de una divertida jornada. Destacar que por 10 euros se puede patinar durante media hora sin parar y con horarios para todos los gustos. Hasta el 22 de diciembre, de lunes a viernes, jornada de tarde, de 5 a 9 de la noche, pero a partir del 23 al horario despertino se suma de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Fines de semana solo en horario matutino. Destacar que los festivos o vísperas de festivos navideños también serán de 10 de la mañana a 1 de la tarde. A partir del 7 de enero y hasta el 31 de este mes, fecha en la que se cerraría la pista, se regresa al horario de tarde, de 5 a 9 de la noche. Ya lo sabe, la mejor manera de pasarlo bien en familia es ir a la pista de patinaje del Centro Deportivo Fariones de Puerto del Carmen. Llega la Navidad a Informática Lanzarote. Todo lo que necesites. Equipos informáticos. Telefonía móvil. Informática Lanzarote. Contigo más. Para mañana martes 6 de noviembre, cielos cubiertos y precipitaciones débiles. Las temperaturas descenderán hasta los 24 grados de máxima y mínimas de 17. El viento soplará del sur con rachas del este y con fuerza máxima de 20 kilómetros por hora. En el mar componente norte, fuerza 1 o 2, manejadilla o manejada. La plama será a las 0,02 y a las 12,17 y la baja mar a las 6,08 y a las 18,24. Llega la Navidad a Informática Lanzarote. Todo lo que necesites. Equipos informáticos. Telefonía móvil. Informática Lanzarote. Contigo más. El temporal marca el fin de semana y provoca varios sucesos, entre ellos, dos barcos que encallaron en la costa. Siete vuelos no pudieron tomar tierra este domingo por culpa de los fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Oscar Noda es elegido presidente unidos por Yeiza con el 100% de los votos de los afiliados. Éxito rotundo en el estreno del documental de Lancelot Medios hace un millón de años en Lanzarote, que congregó a más de 350 personas en los cines Atlántida. Gracias por ver el video.